Hemos llegado a un buen acuerdo, ¿no es cierto?, que se basa en un 30% anual, que será con la cláusula gatillo, ¿no es cierto?, a partir de septiembre. Y el salario mínimo de un bancario que hoy comienza va a quedar en 51.098 pesos. Ese va a ser el inicial de cada uno de los compañeros, ¿no es cierto?, con una gratificación que es para el Día del Bancario, que hoy va a rondar los 43.089 pesos. ¿Este aumento también alcanza a aquellos que trabajan de operadores en los distintos bancos, el call center? Sí, exactamente, porque el call center de nosotros, el Banco Superville, que es el call center que tenemos acá en San Luis, ¿no es cierto?, pertenece a la actividad bancaria, así que el mismo aumento es para ambos. Sí, porque el primer acuerdo que hicimos nosotros lo hicimos con el 19%, acuérdense ustedes que hasta el mes de mayo, entonces ya nos teníamos que reunir ahora en junio, que es lo que nos hemos hecho, ahí se ha pactado el 11% que nos quedaba restante, hemos llegado al 30%, que en septiembre será revisado y de no superar la expectativa de aquel momento que exista con el poder adquisitivo o la inflación, nos sentaremos a revisarlo o no, y en estos momentos, vuelvo a repetirlo, van a, nuestro compañero a partir de julio ya van a ver incrementados sus haberes. Le consulto, ¿este 19 se suma a este 30% que han conseguido ahora? No, 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 el 19 se suma un 11% a partir de ahora, que haría un 30%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!